A, B, J, J Toma de mambo pa' que mi gata prenda los boys Toma de mambo pa' que mi gata prenda los boys Toma de mambo pa' que mi gata prenda los boys Que se te pague de lo que tienes pa' creer Mami, yo sé que tú no temes mal mi cabro Lo que le gusta es que tú te dejas que va a burro Todo lo que quieres, ya sale a vacilar Mi gata no es para el jantar porque Ella le gusta la nazoría